Música Vamos a trabajar centralmente, a mi manera de ver, cuatro cuestiones. La primera tiene que ver con tratar de comprender que siempre que uno habla de una coyuntura tiene que pensar que esa coyuntura, para poder interpretarla, porque no se interpreta por sí misma, se recuesta sobre una estructura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando uno piensa la innovación o piensa la educación, está pensando un proyecto de país y un modelo de sociedad. Por lo tanto, la discusión es siempre una discusión, en última instancia, sobre el sentido de la educación que refleja esa discusión también argentina sobre qué modelo de país queremos y qué sociedad queremos. También, en ese sentido, lo coyuntural y se refleja sobre lo estructural, en tanto y en cuanto lo estructural representa un tiempo, que es un tiempo social distinto de la inmediatez a la que nos someten los medios, la información, que tiene que ver con lo mediato, con el mediano y largo plazo, que es también algo necesario de rescatar, porque los procesos educativos, el conocimiento, los aprendizajes ocurren en el largo plazo. Y en ese largo plazo hay también una necesidad, si se quiere, de pensar cómo una sociedad se proyecta a sí misma. Sé que eso no es sencillo, porque además esta es una época en la cual hay una suerte de individualismo radical, que un poco bajo la idea de consumo, intenta presentar la inmediatez, por un lado, de la apropiación y de la distribución de las cosas, y por otro lado, pareciera no haber nada por encima de los individuos que los obligara a posponer. Entonces, un poco cuando uno habla de educación, tiene que entrar en este doble registro del sentido del proyecto de un país, de una sociedad, y también de un largo plazo. Lo segundo tiene que ver con una noción más básica, que es que el desarrollo de un país depende del reconocimiento y de la incorporación de las lógicas que le son propias. ¿A qué me refiero? A que nadie innova en el vacío, o nadie innova sino a través de sus propias tradiciones. Lo que supone para la Argentina siempre un problema, porque la relación entre modernización y tradición siempre fue problemática para la Argentina. Y particularmente porque las élites suelen entender, a mi manera de ver equivocadamente, que la Argentina, para desarrollarse, tiene que abandonar sus tradiciones o sus modos de trabajo, sus modos de construir tecnología, sus modos de pensar la pedagogía. Y siempre se nos ofrece seguir el camino corto de imitar a otros países que aparecen como exitosos. Cuando lo que hay que hacer es poder relanzar procesos de desarrollo a partir de las propias formas de pensar la tecnología, la pedagogía y las tradiciones. Ahí hay algo que uno no puede evitar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.